Mi alimentación no es muy buena, no es muy saludable, debido a que siento que es muy, o sea, me da mucha desconfianza, muchas veces el tema de la comida, como las ensaladas, no sé si las habrán lavado bien, entonces prefiero asegurarme con algo que esté envasado muchas veces. Mi alimentación es como variada, se podría decir, trato siempre de hacer una comida chatarra y consolidarlo con algún líquido saludable, o si no al revés. Bueno, yo llevo un estilo de vida vegano, entonces acá no encuentro muchas opciones veganas para poder alimentarme. Cuando quiero comer más sano, traigo comida de mi casa, pero si aquí compro algo son galletas Oreo, porque esas son veganas, entre comillas, o sopas instantáneas. En general, acá no compro muchas cosas en la universidad, puesto que no soy muy fan de las empanadas y esas cosas, y además porque prefiero traer la comida de mi casa, traigo más fruta, agua. Yo soy deportista de la universidad, juego voleibol y trato de alimentarme lo mejor posible, ya que me afecta en el rendimiento, si me alimento mal, me afecta en el rendimiento del voleibol, entonces trato de alimentarme lo mejor posible, no comer chatarra, comer saludable.